Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta clase 9, a la primera parte de esta clase 9, en la cual vamos a plantear un cambio de escenario, dado que nos vamos a situar en el continente americano para ver los casos en primera instancia que corresponden a las culturas anteriores, a la llegada de los españoles, y luego vamos a ver el caso de los modelos teóricos en una segunda etapa de las leyes de India para ver las ciudades de nueva fundación, y vamos a tomar como caso testigo para ejemplificar el uso de las leyes de nueva población con la ciudad de Córdoba, que lo vamos a hacer en la segunda parte de esta clase 9. Los temas con los que vamos a trabajar específicamente, como ejemplos prehispánicos, van a ser los inmediatamente anteriores a la conquista europea. Para el caso de Mesoamérica vamos a tomar el caso de Tenochtitlán, en el actual territorio de México, y el caso de Cusco, en el actual territorio de Perú, en Sudamérica, que van a ser los casos testigos sobre los cuales vamos a ejemplificar para la elaboración del trabajo práctico. Vamos a ver algunas generalidades de la ciudad colonial americana, y en la segunda parte vamos a abordar entonces el modelo teórico y sus aplicaciones para el caso de Córdoba. Este gráfico que ven ustedes acá abajo a la derecha, justamente corresponde a ese inicio de la fundación de la ciudad de Córdoba, con el fuerte ubicado en las barrancas del río Suquía, en lo que sería el barrio Yapeyú. Si conocen el barrio, en la desembocadura de la avenida Patria con el río Suquía, se encuentra hoy un monorito conmemorativo justamente de este hecho fundacional, que corresponde al año 1573. Nos ubicamos entonces, fíjense, en los siglos XVI fundamentalmente, con algunos antecedentes en el siglo XV, y vamos a trabajar con los siglos XVII y XVIII, en las sucesivas clases que faltan para abordar esta larga duración. Estamos ubicándonos, fíjense ustedes, entre el resurgimiento urbano medieval, en el caso europeo, y lo que va a ser ya el inicio de la ciudad moderna, también en el continente europeo, y la expansión hacia América de la colonización, fundamentalmente española y portuguesa, para el caso de América. Habíamos ya presentado este esquema de periodización, que es alternativo y que veníamos trabajando, también periodiza por largas duraciones, pero además de aquellas que habíamos trabajado para el contexto de Asia y Europa, vamos a incorporar ahora lo que tiene que ver específicamente con la región andina, en el caso de Sudamérica y para la región de Meso y Norteamérica, para la región de lo que actualmente es el territorio de México. Vamos a ubicar algunas culturas más tempranas, como la cultura chavín, por ejemplo, en el caso de la región andina sudamericana, o el caso olmeca para el territorio mesoamericano, las culturas mayas también en Mesoamérica, con una serie de periodizaciones que los arqueólogos han ido estableciendo en función de los periodos culturales a los que se corresponde esta cultura, que genéricamente llamamos preclásico, clásico y postclásico, usando una terminología que probablemente proviene también de los estudios de otras culturas que han sido transpoblados a los casos americanos. La cultura chivcha, al norte de Perú, o la cultura zapoteca, en la zona del sur oeste de México. La cultura teotihuacana, muy cercana a la actual ciudad, al Distrito Federal de México. La cultura nazca, la cultura moche, la cultura tolteca, y finalmente la cultura azteca, que es con la que vamos a trabajar específicamente para el caso de una derivación de esta cultura que llamaremos México, y que se ubica justamente en el valle de la actual ciudad de México. Y para el caso latinoamericano, la cultura inga, que va a ser una cultura de conquista imperial, y que por lo tanto va a absorber gran parte del territorio de esta cultura preexistente. En ambos casos nos vamos a topar, en el inicio del siglo XVI, con la colonización europea, que es la que va a caracterizar el cambio fundamental que va a surgir este territorio a partir de la transformación de los asentamientos existentes y también de la fundación de nuevas ciudades, y la construcción de nuevos sistemas de comunicación, tanto marítimos como terrestres. Este mapa, que ya lo hemos conocido, es referencia justamente al territorio asiático primero, y luego europeo, incluso todo el borde del Mediterráneo, que lo fuimos construyendo por sucesión de capas, lo vamos a ir completando ahora con las capas que corresponden justamente a la cultura hoy meca, en el caso de Mesoamérica, la cultura chavín, en el caso de Sudamérica, la cultura maya clásica, la cultura tolteca-azteca, es decir, vamos haciendo el mismo recorrido de las periodizaciones, pero ubicadas acá en el territorio, Paracas-Nasca, la cultura moche, la cultura teahuanacu, y finalmente la cultura inca, como el resultado de la unificación en gran parte de este territorio, que vamos a ver en detalle cuánto ocupa. En el caso del actual territorio de la Ciudad de México y parte del territorio de Guatemala y Honduras, va a ser uno de los escenarios donde se van a desarrollar estas culturas solmeca primero y luego maya, sobre la cual va a aparecer esta cultura que llamamos genéricamente azteca y que va a tener una expansión hacia el sur a partir de una serie de corrientes migratorias que van a constituir algo que podría llamarse un territorio unificado, aunque los arqueólogos no coinciden exactamente con el término imperio en relación a este modelo político, dado que parece haber producido más bien una sucesión cultural que una invasión militarizada de imposición, aunque obviamente estamos hablando de culturas donde el ejercicio de la violencia militar era parte del sistema económico y social. Esta ciudad en particular que vamos a tomar como ejemplo, la ciudad de Tenochtitlán, está ubicada en un territorio particularmente complejo porque en el origen estaba prácticamente inundado por una serie de lagos que tienen una condición distinta entre sí. Es decir, son lagos que por un lado tienen, como en este caso, agua dulce y como en estos otros casos, agua salada o salubre, con lo cual se va a producir una especie de territorio semipantanoso con algunas condiciones particulares en épocas de grandes lluvias y que va a tener además estas zonas que están marcadas acá en azul más oscuro, cierta condición de marismo o de esta condición mixta entre tierra y agua que lo hace particularmente apto para algunas formas de cultivo, pero extremadamente complejo para la habitación humana. Es decir, que va a tener una doble posibilidad. Por un lado, un desarrollo agrícola incipiente ya desde época muy temprana que lo va a posibilitar como un territorio que permite la rehabilitación de grandes cantidades de población y por otro, esta condición inundable y con agua permanente en grandes superficies que va a condicionar fuertemente las posibilidades de expansión de esta ciudad. Ahí están marcados los grandes centros ceremoniales del Teotihuacán, de Texcoco y obviamente el caso de Tenochtitlán que es el que vamos a trabajar. También vemos ahí Azcapotzalco actualmente dentro del territorio de la Ciudad de México. La zona de Jochimilco que también está ocupada por un enorme lago y que va culturalmente también a alojar a la cultura Jochimilco y la cultura Chalco en el lago de Chalco también ubicada en la zona sur del actual territorio metropolitano de la Ciudad de México. Este gráfico contemporáneo de hoy ya está mostrando los límites que tuvo estas son prospecciones arqueológicas a partir de cartas teológicas en las cuales se puede ver la extensión que tuvieron estos grandes lagos en la época anterior a la ocupación incluso a la ocupación azteca y que luego han ido progresivamente siendo desecados para posibilitar la instalación de estructuras urbanas de gran envergadura de gran tamaño y que van a terminar derivando en lo que va a ser el gran centro ceremonial de la ciudad de Tenochtitl. De esas superficies lacustres originales han permanecido algunas todavía hoy son visitables el lago de Jochimilco y el lago de Chalca disminuidos a mínima expresión actual y parte del lago de Texcoco en la cuenca que lleva ese nombre que todavía está presente en el borde del área metropolitana de la ciudad de México. La mancha gris más clara corresponde al actual territorio que ocupa todo el área metropolitana del Gran México una de las ciudades más grandes del mundo hasta la década de 70 y este territorio más oscuro que vemos acá es lo que corresponde específicamente al Distrito Federal a lo que sería propiamente la capital del estado actual y que corresponde al área por lo tanto más densamente poblada. Fíjense que se sobrepone en gran parte a la superficie de lo que fue el lago y también en gran parte a lo que fue el área arqueológica de la cultura mexicana. En las crónicas que nos han legado los tratados de los primeros computadores de origen español están grabados algunas imágenes muy representativas de cómo pudo haber sido esta ciudad de Tenochtitlan al momento de la llegada española y cómo fue la impresión visual que tuvieron los europeos al encontrarse con esta enorme ciudad. Ellos reconocieron claramente que existía esta superficie del lago Texcoco que existía además un segundo lago ubicado acá en este caso lo que correspondería al norte porque está invertido la posición de los puntos terminales vamos a encontrar también un enorme centro que está además consolidado como si fuera una plataforma única a la manera de una meseta artificial que contiene en su interior un conjunto de construcciones de gran envergadura fíjense una pirámide acá otra por acá y un conjunto de construcciones que simularían lo que sería para la visión europea templos o formas palaciegas incluso fueron denominadas en algunos casos con nombres europeos por los españoles y el conjunto de la población que viviría distribuida en una serie de islotes o islas artificiales de forma más o menos regulares y que se corresponden entonces con las posibilidades de menor profundidad de este lago también vamos a ver en este gráfico la canalización de un curso de agua que acá lo ven claramente en este caso atravesando incluso el lago a partir de islas que deben ser artificiales para poder canalizar agua en su superficie y que orientarían de esa manera la provisión de agua dulce a la ciudad de Tenochtitl también vamos a ver la construcción de estos caminos sobre el agua terraplenados en los cuales sin embargo se reconocen algunos puntos de inflexión en los cuales podemos ver el puente que permitiría también aislar esta ciudad en forma de un territorio rodeado de agua y que de esa manera controla en parte a la posibilidad de invasión militar y hacia acá abajo vamos a ver también una división a partir de un dique artificial que supone la división de agua justamente entre el área salobre y el agua dulce que en este caso correspondería a la separación del Texcoco y del lago de Hoximilco es evidentemente una representación figurativa no necesariamente exacta pero que da una idea bastante aproximada de lo que pudo significar este lago navegable según lo que se alcanza a ver acá por estas canoas dibujadas en la parte superior que se trata entonces de un espacio productivo de comunicación y que tiene a su vez a través de estos caminos una comunicación al exterior del territorio a una especie de castillo como está dibujado acá y a una serie de otras construcciones que vamos a encontrar hacia afuera del lago propiamente dicho que se corresponde justamente a los otros grupos urbanos instalados en el sector de incidencia de este sur estas son reconstrucciones que hemos puesto a disposición de ustedes la que está a mano izquierda la que reconstruye Jorge Ferrari Ardoi en el libro Ciudades Precolombinas que usamos como bibliografía de referencia es un autor argentino además por eso que lo hemos tomado como caso que radicado en Estados Unidos construye un tratado bastante importante sobre las culturas precolombinas y hace la descripción de estos yacimientos en su condición prehispánica y por otro lado estamos viendo algunos ensayos contemporáneos estos ya son del siglo XX en el cual estamos viendo algunas posibilidades de utilizar las herramientas informáticas actuales para imaginarnos una reconstrucción en tres dimensiones de lo que pudo haber sido el asentamiento de Tenochtitlán y la comunicación con el territorio a partir de estos caminos terraplenados que atraviesan el lago y permiten su comunicación con el exterior de esta especie de isla entre natural y artificial que contiene el centro ceremonial y la ciudad esta ciudad tiene además dos centros en principio de asentamiento uno que corresponde a Tenochtitl propiamente dicho que es el que estamos mencionando acá y el otro que corresponde a Tlatelolco hoy es un interesante enclave también para que lo puedan reconocer debido a que ahí está situada una de las de los centros de convergencia digamos de tres culturas la cultura Tlatelolco una cultura originaria la cultura hispana en el periodo colonial y la cultura contemporánea del siglo XX en una enorme plaza pública que hoy representa el viejo centro ceremonial que correspondía a un zócalo artificial de la cultura Tlatelolco el centro ceremonial propiamente dicho de la ciudad de Tenochtitl ha sido reconstruido a partir de las proyecciones arqueológicas relativamente recientes de los recubrimientos de este edificio del centro mayor ubicado en el siglo XX recién y ha permitido una reconstrucción hipotética de cómo pudo haber sido el dimensionamiento de estas estructuras macizas en cuya cumbre se encuentran templos y que además se encuentran flanqueados en este caso por dos templos menores a su vez también sobre plataformas piramidales una típica forma de elevarse a partir de una acumulación de excesivas capas de piedra en este caso que dan lugar a estas pirámides de dimensiones verdaderamente colosales que caracterizan a las culturas precolombinas en el caso del territorio de México vamos a encontrar también que además de estos centros propiamente de las pirámides se encuentran estas grandes esplanadas abiertas rodeadas a su vez de elementos conmemorativos como altares lugares para ejercicios de tipo deportivo pero que tienen un contenido simbólico religioso que también forma parte de esta cultura esta enorme maqueta se encuentra justamente en el Museo de Antropología de México uno de los centros de conservación más importantes del mundo en relación a las culturas prehispánicas en América el otro tema que tiene muchísima importancia para poder comprender la supervivencia dentro de este territorio lagunar de la agricultura tiene que ver con esto que estamos viendo acá también en gráficos que corresponden a las crónicas españolas en este caso un archivo de 1582 que permite visualizar cómo estaban armadas esta suerte de islotes artificiales que se llaman chinampas que están constituidos por una empalizada de borde que como vemos acá en la imagen se construye a partir de un estacado con troncos de un tipo de sauce local autóctono que es enterrado de esta forma y que contiene un terraplenado de tierra que se obtiene del lodo que se va extrayendo progresivamente del fondo de este lago estos casos corresponden a Jochimilco la actual zona arqueológica de Jochimilco donde se sigue desarrollando la agricultura con este modelo de producción que además por la fertilidad extraordinaria que tienen estos limos hoy bastante deteriorados por la contaminación urbana pero que en su momento fueron posibilitantes del cultivo de comida fundamentalmente maíz pero también muchas frutas verduras y formas incluso de plantas ornamentales como flores o otro tipo de cactus etcétera que se utilizan tanto para la alimentación como para la ornamentación hoy todavía funcionan es un yacimiento arqueológico que fue declarado por UNESCO como patrimonio de la humanidad se encuentra en un estado relativamente bueno de conservación arqueológica a pesar de que ha sido muchos casos ocupados por población en riesgo durante el terremoto de la década del 80 que afectó gran parte de la población de la Ciudad de México y que se alojó temporalmente en estos islotes y que en muchos casos se terminó transformando en población permanente poniendo en riesgo incluso la condición arqueológica de estos sitios pero que siguen en uso hasta la actualidad lo cual tiene la ventaja de poder permitirnos ver cómo funcionaba un sistema de producción lacustre estas representaciones ya corresponden al periodo inmediatamente posterior al periodo mexica es decir ya corresponden al periodo de ocupación española pero todavía podemos reconocer a pesar del evidente cambio sufrido por la geometría que obligó a regularizar geométricamente el trazado de los asentamientos fíjense acá un amanzanado a la manera española a la manera española de la edad moderna que se corresponde también con la forma de rodear a estos espacios originalmente centros ceremoniales de los edificios significativos de la cultura española por ejemplo la gran catedral católica hoy ubicada en el zócalo de la ciudad de México y justamente inmediatamente al lado de lo que fue el cimiento del templo mayor mexicano el otro caso que vamos a trabajar va a ser el que corresponde a la cultura andina justamente dijimos acá con centro o cabecera en la ciudad de Cusco y que sí constituye en este caso claramente un imperio en el sentido que llegamos a las definiciones conceptuales del término supone una cultura militarizada expansionista que a través de la conquista militar fue anexando a su territorio a otras culturas de orígenes mucho más antiguos y que fueron adaptándose tanto en su modo de vida como en sus actividades económicas productivas y constructivas a los modos incaicos este enorme imperio porque es verdaderamente muy grande si ustedes lo ubican en el territorio actual esto estaría llegando acá hasta la provincia de Mendoza en el territorio de la actual argentina y el borde de la quinta región y la sexta región de Chile todo el borde que corresponde al Pacífico incluyendo la actual Bolivia el territorio de Perú y hacia el norte parte de lo que sería el territorio de la actual de Ecuador e incluso llega al norte allá hasta la región de lo que hoy sería Colombia así es que estamos hablando de prácticamente todo el continente sudamericano de norte a sur caracterizado por esta ocupación muy particular que va haciendo la cultura incaica del territorio a partir de un trazado de caminos continuos cuyo foco es el Cusco la administración de este enorme imperio se hace a partir de una subdivisión en cuatro grandes zonas cada una de ellas tiene un nombre específico y se corresponde a un tipo de territorio muy particular por ejemplo vamos a ver acá el territorio costero que corresponde al borde occidental de la cordillera de los Andes hacia el Pacífico un territorio selvático que se corresponde a las nacientes de los grandes cursos de agua que van a alimentar el río Amazonas en el borde andino oriental es decir hacia el otro lado de la cordillera de los Andes un territorio acá marcado en magenta que corresponde al sector del altiplano del altiplano boliviano y del sur de Perú en lo que actualmente corresponde también a las culturas de abanaco que ustedes pueden reconocer como yacimientos arqueológicos y finalmente un enorme territorio que abarca ambos lados de la cordillera del lado de lo que sería Argentina y Chile es decir que estamos hablando de un territorio que tiene distintas características topográficas hidrográficas y culturales y que han sido unificadas bajo esta lengua común de los Incas y una cierta condición cultural común a pesar de que cada una de ellas mantiene su identidad tanto lingüística como incluso de formas de comida y de vestimenta de música etcétera hasta la periodo el Cusco Incaico propiamente dicho tuvo como origen también un sector relativamente plano a altísima altura sobre el nivel del mar lo cual la condiciona a ser una de las ciudades más altas del mundo en su momento y que corresponde también a una localización que tiene un contenido por un lado pragmático en términos de provisión de agua dulce y capacidad de acceso y posibilidad defensiva y por otro también un cierto contenido simbólico ligado a estas construcciones que tienen además de su condición defensiva cierta posibilidad de alojar cuestiones de tipo religiosa estamos hablando de culturas con una presencia religiosa muy fuerte son culturas de tipo teocrático que tienen una enorme presencia de la incluso del ritual religioso durante su construcción y su ocupación acá vamos a encontrar una serie de referencias para que ustedes se ubiquen lo que nos interesa básicamente es este espacio central que vamos a ver como el espacio más significativo de la ciudad centro neurálgico donde se cruzan además los caminos que comunican con ese enorme imperio a través de sus cuatro grandes divisiones el antisuyo hacia el lado oriental de la corrigera de los andes el chinchan suyo hacia el norte de la localización de Cusco el continsuyo hacia la región costera a lo que sería hoy el territorio que ocupa por ejemplo la ciudad de Lima y el Collanzuyo hacia el área del sur sureste este conjunto de vías se cruzan dijimos en este espacio ceremonial central y a su vez están rodeados por dos cursos de agua naturales el río Tuyumayo y río Zafi que están correspondiéndose justamente con la posibilidad de abastecimiento de agua y de provisión de sistemas de evacuación para esta ciudad construida literalmente sobre una meseta montañosa vamos a ver entonces algunos detalles que corresponden a este centro que originalmente ocupó este espacio y luego atraviesa a través de una canalización este río y por lo tanto amplía su superficie y que finalmente va a ocupar el resto de esta área que aparece acá grisada con la ampliación sucesiva de la ciudad durante los siglos 14, 15 y 16 esta plaza un enorme espacio abierto que constituye el centro de la ciudad tiene entonces esta condición de aterraplanamiento relativamente horizontal siempre estamos hablando de construcciones en altura y en un sector donde predomina la piedra y la piedra dura además o sea que son piedras de muy compleja manipulación hacia el norte vamos a encontrar esta vía que comunica en forma ceremonial pero también de uso militar con Saksawaman que es uno de los centros que tienen que ver con la defensa de la ciudad es una fortaleza y que también tiene que ver entonces con esta voluntad religiosa alrededor de este espacio abierto vamos a encontrar acá están nomenclados con las letras mayúsculas los grandes palacios que corresponden a la residencia justamente de la autoridad inca en este caso el palacio de Viracocha con la letra A el palacio de Pachacuti con la letra B que van a corresponderse justamente a los edificios residenciales más importantes de esta ciudad un sector que corresponde a la nobleza de esta casta superior que domina al sistema de gobierno y estos otros palacios menores que van a ir completando el equipamiento de este espacio público que caracteriza la ciudad incaica algunas reconstrucciones que se han hecho en forma relativamente reciente de cómo pudo haber sido el área residencial que corresponde a lo que en la referencia aparece como Cusicancha estas reconstrucciones permiten hacernos una idea de cómo se espacializaba la ciudad incaica a partir de un conjunto de construcciones residenciales que se van ubicando en torno a un espacio abierto a una especie de plaza interior de cada una de estas unidades correspondiéndose por lo tanto este conjunto a un núcleo familiar que tiene de esa manera asegurado cierto nivel de intimidad y de protección hacia adentro de este espacio estas construcciones a dos aguas son características también de una base en piedra y un techo en materiales perecederos normalmente madera y paja que todavía hoy son utilizados en el Perú y que en el caso de algunas localizaciones arqueológicas como Machu Picchu se pueden ver reconstruidos obviamente pero que permiten hacernos una idea de cómo era el sistema de vivienda y de ocupación del espacio urbano estas reconstrucciones que ya corresponden al momento de transición entre el periodo incaico y el periodo hispano permiten ver justamente cómo se ha ampliado a partir de la Guadrapata también este sector occidental aumentando en la cantidad de manzanas y que finalmente incluso se han incorporado algunas otras construcciones en las cuales se pueden ver ya trazados cuadriculares probablemente ya de impronta claramente hispano hacia el norte podemos ver este sector más elevado que justamente constituye esta especie de fortaleza de Saxa-Boaman que serviría como punto defensivo además de ser más alto en este lugar de la ciudad para el control militar algunas fotos de los años 50 son particularmente relevantes porque esta ciudad sufrió un terremoto muy importante en la década de 1950 al inicio de la década de 1950 y eso es muy importante entonces poderlo identificar porque modifica fuertemente el perfil de la ciudad de cómo era hasta mediados de la década del 50 y cómo fue posteriormente estas fotos sacadas por un periodista de la revista Life corresponden justamente al año 1950 y son sumamente útiles porque nos permiten visualizar esa presencia colonial como por ejemplo acá en los templos que rodean la Plaza Mayor esa vieja Plaza Incaica transformada en Plaza Mayor colonial y que permiten también ver claramente la unidad de la ciudad en un tejido de origen claramente incaico pero que ha ido adaptando progresivamente las construcciones a un modelo hispánico que sigue utilizando los techos de los aguas pero que en este caso ya tienen la teja colonial de cerámica que va a ir reemplazando progresivamente la vieja cubierta de materiales vegetales esta es una imagen actual de la Plaza del Cusco la Plaza Mayor en la cual se puede ver el Templo Catedral y el Templo de la Compañía de Jesús este está acá un sagrario rodeando este espacio abierto que permanece como una larga duración de la herencia prehispánica y que funciona tanto como plaza ceremonial de uso religioso para estas dos instituciones como centro de concentración de mercado y obviamente de ceremoniales de tipo civil hoy es obviamente el centro de concentración del turismo internacional que utiliza esta ciudad como clave para llegar a otros a otros sitios arqueológicos es importante también ver cómo ha cambiado ese perfil desde los años 50 hasta hoy cómo la ciudad ha crecido y eso ha puesto en riesgo también fíjense acá arriba las laderas que en realidad son sitios arqueológicos y que tenían incluso un sentido sagrado para la cultura prehispánica y que hoy son asentamientos informales en muchos casos irregulares que suponen un enorme riesgo porque están ocupando justamente las áreas de más vulnerabilidad a los desastres naturales estamos hablando de una zona sísmica en plena cordillera en altura que tiene una serie de condicionantes propios de un territorio en riesgo de alta montaña algunas fotos decíamos de esta revista Life ayudan también para identificar cómo permanecieron rasgos culturales prehispánicos en la cultura andina hasta hoy y que muchos de ellos se pueden reconocer en el uso que tuvo hasta mediados del siglo XX esas plazas públicas en las cuales podemos ver todavía el trabajo de la paja que se hace justamente para la producción de tejado cómo se utilizan también los recursos básicos de la naturaleza para producción por ejemplo de leña para la cocción del alimento cómo incluso en la vestimenta se puede reconocer todavía la presencia indígena en los rasgos étnicos de la población y cómo además en la construcción misma de la ciudad se puede ver ese zócalo de piedra incaico que permanece todavía soportando luego la construcción colonial o del siglo XIX incluso en este caso del siglo XX encima de la vieja ciudad por superposición esta condición de superposición es muy importante que la reconozcamos porque es una de las formas en la cual la cultura española se impuso literalmente en este caso sobre el territorio preexistente transformándolo y habitando en parte lo que había sido el viejo territorio urbano incaico es interesante que lo reconozcan para que podamos ver de esa manera cómo han ido permaneciendo algunos rasgos y cómo se van renovando otros la imagen actual de esas plazas obviamente se corresponde a la invasión turística masiva estas fotos son anteriores al aislamiento producido por el coronavirus y por lo tanto todavía tienen esa imagen de cómo pudo ser una imagen de plaza de mercado en uso hasta la actualidad hoy se venden obviamente otros productos ahí las calles de la ciudad reflejan todavía claramente esa imposición sobrepuesta sobre la cultura en este caso preincaica y en este caso incaica y que todavía sobreviven a la producción contemporánea algunas imágenes de inicio del siglo XX que permiten ver cómo justamente este enorme templo se apoyó literalmente sobre la fundación incaica y que eso también le confirió una condición particularmente estable dado que esta forma de construir sin argamasa fíjense que son construcciones en piedra tallada encajadas unas otras en piedra muy dura lo cual les da una capacidad para absorber los empujes laterales de un sismo de una forma excepcional que casi ninguna otra mapportería lo ha conseguido y eso ha hecho que nos podamos todavía deleitar hoy con la imagen de una ciudad preincaica o incaica fíjense en este caso el templo de San Francisco justamente a partir del terremoto como se pudo ver que la parte de mapportería española no soportó el sismo y sin embargo el viejo sillar de piedra incaico todavía está en pie con algunos daños obviamente producto de una mayor separación entre las piedras pero que muestra que esto era evidentemente un modo de construir absolutamente compatible con un territorio en permanente riesgo de temblor la segunda parte de esta clase la vamos a grabar aparte por la duración y vamos a referirnos justamente al modelo teórico con el cual los españoles ocuparon y vamos a trabajar específicamente con el caso corto entonces tenemos esta clase acá y continuamos luego con la segunda parte muchas gracias gracias